Y en un torrente especial que se escucha con inglés, al mismo tiempo que es alegre y sentimental, de la vida terrenal, puede cantar el trobero, de la guerra de los ríos, de la lluvanza de su tierra, todo esto y más encierra el torrente de Zapatero. ¡Álmin, la clienta, comience a ver! ¡Altrocinados en el evento! ¡Estoy así, robinandos sobre el sábado, Greg Llenay! ¡Mald stato subscriber! ¡Bruto de la madra! ¡Meon vino tarde! Mi señores, comiste sentir en estos panamá queridos, comiste cariño de nuestra asociación de los niños, comiste presión y por ahora, que ha marcado, y que sigue marcando, defendiendo a sus noticias de la ronda, vamos a ver, la picoña de colar, la emoción, hostal de Rica, de Juárez, que va a estar con la ronda. Gracias, Bolívar Zacario. ¡Jabratero! 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 Yo que soy un alegante Yo que soy un alegante De los pensadores fecundos Y de los malos más profundos Caído en cualquier instante De los espaldas brillantes Me invitaron cierto día A hacer una travesía En el medio de estos pederos Donde muchos marineros No han llegado todavía Ahí vamos, ya, limpiamos No hay acuerdo que está en el fuego En el barato En el barato En el barato En el barato Amigos, retojamos Los dos unidas Amigos Dale, dale Amigos, retojamos ¡Gracias! 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 Refrescando mi memoria! Que voy a entrar de temprano, escúcheme comparte lo que hay en mi memoria! una larga trayectoria que nace del corazón esta triste salvación sin hacernos malabares el rey de los siete mares don Camilo es una mayor cuando eras pescador ayer en capital era navegante cuando acabas de pescar ¡Vamos! ¡Chicua! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Au! ¡Abrita la mayoría! ¡Vamos cantando en sintonía! ¡Diogérez María! ¡Dale el inicio! ¡Vente de la 24! ¡Masilo y la señora María! ¡Abrita! ¡Abrita la mayoría! 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 Me gusta el campo del mar, en toda su agarradura, en su viaje, en su altura, que en su movimiento el par. Pero más que se oye el balador, como siempre en los oscuros, como siempre en los oscuros, en su líder y en su venir, como pides el rugir, en donde tiene el ropa de los huevos. ¡Qué raro! 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 ¡Cuales las pedidas del hombre! ¡Qué raro! ¡Jarombo! ¡Este raro! ¡Qué raro! ¡Jarombo! ¡Jarombo! ¡Gracias! 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 ¡Sentí! ¡Vaya! 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 ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, viola! ¡Bueno, filó! Tenía la consecuencia..? Mientras que Rafael Línez Agariló... Todos los que conocen un poco... De la historia de la straighta 2, De lasWafium. Caminos sìrreón... Era uno de los... ... restoran. Y era valiente, problemáticamente le robó al Yuen Reき. Y se fue... ahí está escrito y hay mucha gente que conoce bastante no vayan a decir de que estaba hablando sobre si usted lo busca en el libro ahí está la historia es como Perú, Alba, Alba, Obrón todos los animales navegantes ellos pasaban para acá siempre y cuando en busca de